...de la caída de las bolsas, ¿cómo lo puede afectar? Están preguntando, porque además lo vemos en los canales de televisión, cayó la bolsa en Europa, viernes negro en Wall Street, y se genera un efecto de temor en la gente de qué va a pasar con la política económica de nuestro país y cómo nos va a afectar. Pero no tiene nada que ver con nosotros, es una situación muy particular que vive la Unión Europea, que es la misma situación que está viviendo Grecia, Portugal y España, y que van a tener que prestarle atención. Para aquellos que estaban dentro del marco del Fondo Monetario, el Fondo Monetario podría haber descubierto la situación, pero han que ver que el articular del gobierno alemán es la primera que se opone porque lo que dice es que la Unión en sí misma tiene que resolver su propia problemática, y esa problemática no es tan simple de resolver porque la obligan a más ajustes en el marco de lo que venía siendo la propia política del Fondo Monetario Internacional y políticas de todos los países. Entonces, hace unos meses varios economistas argentinos, de esos que son pagos por empresas para decir cosas que las empresas quieren que digan, decían, tomen el ejemplo griego, y hoy no pueden decir exactamente eso, porque la realidad muestra que los griegos están pasando por el peor de los momentos, que no es deseable, que el deseo con lana, que Dios los ilumine para que puedan resolver rápidamente sus temas y que no vuelvan a traer ya tuvieron tres muertos, que no tengan un muerto más y que puedan encontrar una salida como la encontramos nosotros, buscando y pensando en políticas que respeten la vida de los griegos y que la Unión Europea no termine haciendo lo que pareciera ser que uno está observando, como observador, y yo no me quiero meter en países soberanos. Digo, no vale ser cuestión que terminen siendo estilpado el pedazo que se está complicando y dejándola a Grecia sola y sacándola de la Unión Europea porque puede contagiar a los demás. Sería una situación horrible, un deseado, ojalá no sucediera eso, lo deseo es lo mejor, pero nosotros pasamos por una situación parecida, pusimos en riesgo 150 años de construcción política porque no se supo pensar seguramente en cambiar el rumbo. Cuando la Alianza asume que tenía toda la perspectiva de la sociedad, toda la perspectiva de la sociedad, lo primero que hicieron fue el importazo, e hicieron un pedazo de las expectativas, rompieron las posibilidades de, mientras que el mundo crecía, nosotros íbamos para atrás, tan solo como haber comprendido que había que animarse a tomar políticas heterogéneas, como hizo Néstor Kirchner, y sacarlo ahí del fuego como agarrón de Kirchner. Entonces, estamos en una situación absolutamente distinta, bueno, distinta o más reserva que nunca, haber recibido parado 1833 millones, tenemos un cuidado de fiscal primario y comercial, y va a ser insostenido porque en eso somos muy orgullosos, muy orgullosos de los que nos prometimos a seguir sosteniendo el barrientos argentinos, cuidando los puestos de trabajo que prácticamente nos han perdido, en un poquito lo que hemos terminado con medidas cíclicas, y siguiendo la apuesta a una Argentina que se ha contado ese tiempo de los días, y no que se achica por el ajuste que muchísimos de los que son de nuestra posición y quieren competir con nosotros están dispuestos a llevar a la práctica. Escuchen a Macri, escuchen a Urb, escuchen a Carrió, escuchen a cada uno de ellos lo que tienen en cartera para hacer con los argentinos, ya que menos, no sacarnos las paritarias y las formas de hacer con los salarios. Yo sé que, Ministro, que ya hemos pasado por el tema del medio ambiente, y como fue al principio de la entrevista, quizás hay algunos amigos que se han sumado al videochat con posterioridad a eso, y por eso es la razón de que hemos recibido en estos últimos minutos muchas preguntas que tienen que ver específicamente con el tema de la ley de la Seara y con la falta de control, dicen, en la explotación minera, y todo lo que tiene que ver con la minería, si lo habéis abierto, la problemática de estos dos temas, glaciares y minería. La minería es uno de los elementos que va a generar riqueza por los argentinos. No puede ser la costa de cualquier cosa. Volvemos al mismo pensamiento de lo que explicábamos hoy. Yo no estoy de acuerdo en que nosotros pongamos sanciones de guita por contaminar, porque lo que estábamos generalizando o definiendo es pagar para contaminar. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo ser el mundo de los argentinos, no lo tenemos que aceptar. Pero razonemos de una sola manera. La cordillera, un tercio es de Chile y dos tercios son de los argentinos. Y Chile hoy está exportando más de 10.000 millones de dólares a nosotros, y ahora está llegando tibiamente a los 10.000 millones de dólares. Porque tenemos muchísimo para buscar y muchísimo para generar riqueza. Y siempre en marco de un cuidadoso control, si ustedes se ponen a mirar los niveles de exigencia en cada una de las decisiones de los argentinos, estaría durísimo respecto a cualquier de los países del mundo respecto a la extracción de minerales. Entonces tenemos que buscar la vuelta para ser protegidos a un tránsito y garantizar que no ponemos en vivo la vida de nadie. Esa tiene que ser nuestra condición sine qua non para la prestación minea, siempre. Y a eso estamos abocados. Y con respecto a la ley de Graciares, se ha trabajado fuertemente para sacar una ley que dé las garantías necesarias y la protección necesaria. Y yo en eso voy a seguir la propuesta que esté llevando el Congreso, que saca de su debate y que saca de su pensamiento.